Ah, Greña, no, 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 hoy estamos en alta manito, voy a romper la pista, el brillo se me ven, son 100k en la pinta, modelo solo de revista, porque no es lo mismo llegar que llegar con el artista. Rumbi Calle, eso es lo que pide la favela, Rumbi Calle, eso es lo que pide la favela, Rumbi Calle, eso es lo que pide la favela, Rumbi Calle, Rumbi Calle. No, 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 espérate Harrison, que tu eres con el final. Hay palopino, 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 palopino . Y digo Antonoff palavra, papapapapapapapaaa . cuando el frono palopino, me entranco en la favela, con pistola, con el pecho afuera , porque tiene el blanco controlado, daño dando palos. No fue de carambola por la greña y le besé que le quemé la consola Te estoy dando un consejo, dándole de una chola y cuidao con lo de escudita Que ella vil fácil de viola en paola, anda por fuga porque vendió a su chico No era su tipo, lo que quería pa'l de chelito Travieso como la mermel chamaquito y te quedaste tieso al beyerro Que tú nunca has visto y pa'lopino, pipino, pa'lopo, pa'lopino Y pa'lopino, pipino, pa'lopo, pa'lopo Hoy tamo en alta manito, voy a romper la pista El brillo se me besó, cien cae la pinta, modelo solo de revista Porque no es lo mismo llegar que llegar con el artista Pi, 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 po, po, tu gata se puso loca y el loco se lo metió Tamo en alta, un coque weekend, un vasito de phone y pa'l calle Porque todavía no nos busca a Dios y aquí es que busca lío, lo encuentra Tengo mi W y a cuartalos de treinta, pregunta por ahí, ¿quién inventa? Me tome, ¿tienes miedo? Y más ahora que bajamos con la greña Me lo creo que es el chino, un lion que tengo uno valentino Yo no le paro nada de eso, yo no me la doy al fino Cuando bajo pa'l las cuatro me olvido de mi destino Prendo un vino y me imagino que me vivo la de Alpachino Que me quiero poner como Nino con los ojos chinos En malandreo como un asesino Lo te digo en la gorra, yo siempre te la combino Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino Pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino Pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos, pa' los pinos Tienes que gozar tu vida antes de que estés la blandino Y digo pi 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 Yo le dije a tú eso, juro que conmigo no, no, que conmigo no, no, que conmigo no, no. Me tiré pa' los pinos, tiene un corredero tolentino, la favela está prendida, déjame fumar muy fino. Me gusta correr color pa' chino, no hablan mucho tan niño, eso tú sabes que no es lo mismo. Y digo pi, 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 po, 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 pa' que te ame soba, me saiglo y plo, plo. Y digo pi, 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 po, 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 pa' que te ame soba, me saiglo y plo, plo. Una mala que le gusta cuando le prendo lo fino, con la manada de frente yo contigo no adivino. Que te brega, mi palabra tiene más que doble filo, esa sucia la choque porque contigo no se vio. Yo de la cama pa' los pinos, me pararon con un vino, yo con el bimbo lo resto y esa perra no se vino. Yo de la cama pa' los pinos, me pararon con un vino, yo con el bimbo lo resto y esa perra no se vino. Y digo rumba, calla, quiero unas malas que te rulen pa' que me enrole la valla. Digo rumba, calla, quiero unas malas que te rulen pa' que me enrole la valla. Hay que darle un vino que si no es pa' la foria es pa' los pinos, con los chukis pa' el defino, con el peinero divino. Ellos tan claros de mí que es maldato lo que maquino, si me topan los asesinos saben que los esterminos hay. Y es miedo que les tienen a la greña. Y pa' los pinos, pinos, papalo, 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 pa' los pinos. No, 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 Ariel, pero indica a Yomer, los que nunca fallan y menos a Endembo. El único body que tienen que amárselo a Endembo. Gracias por ver el video.